Tengo aquí dos vídeos, amigo, que me está devolviendo a la esencia de hace mucho tiempo y yo, o sea, que hace mucho que no vemos este tipo de contenido porque no aparece mucho, ¿no? Y es el free que se tira. Sorprendimos a Spring, Freestyle, Niki, Nicole y Lit Kila. Amigo, Niki, Nicole y Lit Kila tirando free en un stream de Spring, parece. Vamos a ver. Espera, 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 pero ¿qué es esta entrada, amigo? ¿Qué es esta entrada? ¿Opa? ¿Opa? ¡Narmano, tranqui, eh! La entrada que se pega aquí de repente es la mejor freestyler, ¿eh? Eso le enseñó Trueno. Entró como yo, le... Ah, pero bueno, parar un poco, chat, parar un poco. ¿Qué son esos comentarios? ¿Qué? ¿Soy niños de ocho años? Estamos aquí por el freestyle. Estamos aquí por el rap, por los hip hop, por los cuatro elementos, hippity hopity hop, por el respeto, the sky is freestyle, for all... Amigo, amigo, el freeze, el verdadero freestyle, el verdadero freestyle. Freestyle, de verdad, sin nada más que freestyle, improvisar, ritmo... El verdadero freestyle, la esencia pura, solo la pueden tener gente que no se dedica al freestyle. O sea, gente que no se dedica al mundo de las batallas y todo eso, son los que de verdad improvisan bien, saben improvisar, porque sus influencias de freestyle no vienen del freestyle, vienen de la música. Y la música es freestyle, o sea, freestyle es música. Hace que la gente... Nicky Nicole no se habrá visto una batalla de... Bueno, igual sí, pero no ha aprendido de Gazzin, no ha aprendido de Chuty, no ha aprendido de Token, no te estoy diciendo que sean malos, son increíbles, pero son competidores. En cambio, tiene sus influencias musicales muy, muy trabajadas de otro lado, que no es de las batallas. Y por eso, gente, como Nicky Nicole, a lo mejor improvisa y no tiene tantos juegos de palabras, tanto tal, pero tiene una esencia y una forma de rapear y una musicalidad que nunca va a tener un competidor, un batallero. Y a mí yo creo que esto es lo que me gusta a mí del freestyle. Yo creo que del free, yo me quedo con esto, con estos momentos, con gente que no son competidores haciendo free. No con... No me gustan las batallas, creo. Me gusta esto. Esto es dos falsos raperos que me tiran, que me hablan, que a mí me miran, mis espaldaditas en Rima, ya no pueden conmigo, no pueden con qué. Es el dúo de la Nicky y el Lidlidquilaje que a las guachas le hacen mil filas, no saben bien realidad, no pueden imitar, porque estamos acá rompiendo las estadísticas y la lírica, la mímica que me hacen esos raperos que no podemos, que se quedan sin y casi ni caminan hasta donde estamos nosotros con la Nicky guachón y la mitad. Es el dúo de la Nicky y el Kila. A todas las guachas le hacen mil filas, la tengo enamorada, la tengo enamorada, juzgada con mi rima, la hecha, quiere de mi cual rima, eh. Estamos con el Lid, tenemos un tema ahí, que pronto va a salir, ya lo van a escuchar, pero mientras tanto vayan a escuchar, doctor, amigo, por favor, vayan a escuchar, doctor, que es el verdadero temón, es que los pibes repartieron el noque, ahora se escucha esta canción, que va a estar el primero en el top, como todos los temas de look, ra, como todos los temas que nunca pueden escuchar, y voy tú junta. Hermanos, hermano, como suena la Nicky improvisando, eh, Como suena, bro No me lo esperaba para nada, eh No me lo esperaba para nada Con la musicalidad y el juego Que suena, eh Nah, mentira, mentira Como que nunca había improvisado, seguro Algún free así en el estudio se ha pegado Nah, no puede ser Que nunca, nah, no Si nunca ha freestyleado Y esta es la primera vez que lo hace Ya me parece, yo que sé Nah, no puede ser Ah, en vivo, en vivo, en cámara Dice, ah, vale, 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 eso sí Eso me lo creo, eso sí que es real Pero, bro, y esta fluidez Esta forma de, o sea, de agarrar los flows Totalmente diferente a lo que Fluye, solo fluye, es lo mejor El freestyle es eso, solo fluye No hay mente Me le pego, sabes que estoy demente Shorty, tengo cuatro shorty Al te tiro lo tienes con 40 Ay, Luca, bien freestyle Y yo, rompiste Sí, pero la rompiste La rompiste Más que yo Y más que look Y más que look Que traigo facha Dijo de mi puta Se hacen los piolas Pero no pueden porque Le robamos la guacha No saben que la pelota No se mancha Dijo de mi puta Me piden la revancha No pueden porque Sabes que para mí Que yo tengo más internet Que ellos Mi cabeza Banda ancha Ah, estamos con los pibes No sé Pero en realidad Le tiramos las voces Se hacen los buenos Pero en brasilero Voces Sabes que yo soy el mejor Y en pose La tenemos zorra Pero que no pueden hacer ¿Qué hace? Porque sabes que Después nos vamos a buscar Y no lo pueden decir Menos hermanos Porque sabes que Lizky la hace ¡Bum, bum, 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 bum! Se hacen los buenos Pero cuando fumas Tocen Siempre están en pose Se hacen los maleantes No sé ¡Eso no son mal! Mira la miradita De... De... Estás para ti, Liz Estás para ti, Liz Ha sido esa La miradita de Sprint, ¿eh? Menos hermanos Porque sabes que Ha sido esa, ¿eh? Se hacen los buenos Te tiró una parita Parito Siempre están en pose Se hacen los maleantes No sé Eso no son no sé ¿Qué? Lo tengo comiendo Mi mano La rima me la están copiando Toda esta nena La tengo cantando Igual que yo Igual la están haciendo hermano ¿Qué? Beep de la nada Beep de la nada Pero no está muy merecido Pana Porque igual no te ven Te copian de la nada Ay, nadie tiene flow De la Nicki Te, yo tampoco Del Nicki Sabemos que vamos a sacar Un tema dentro de poco Y... Escúchalo por favor Porque nos cagamos de hambre Si no No tenemos para comer ¿Qué? No tenemos para ir Le echen dedos Amigo Tienes que Sprint Tienes que Sprint Uy, qué bueno, ¿eh? Hay otro vídeo parece Hay otro Hay otro freestyle aquí Pero que en este Se junta Lucra Sprint Ikea Nah, amigo Pero este Y este remix This is the remix A ver este vídeo Con la Nicki Yo la escuché muchas veces Rapeada Y siempre Entraba ahí Con miedo En realidad Es la bestia Y sí, ¿eh? Uy, Ricky Morty Supreme Este es el remix Este es el remix Este es el remix Dale, Sprint Abrimos Vale, amigo Abrimos Abrimos Me voy a poner así Para estar a la altura De lo que se hacen los piedras con Lee Pero no pensaste que iba a decir Nicki Para mí que eso es más alto o más king Vos sabés muy bien que yo soy el king El rey de la lírica y algo guachín Estás equivocado, estupín Pensé que la iba a haber día Y no soy imposible De indebilidad No estoy débil Pero no me vení la mitad De toda la veronosa Vení multiplicar Yo tampoco Pero igual hago plata Ah No termine la escuela Este lo sabe muy bien Se vuela Ey, un saludo pa' mi abuela Que la otra vez me cocino altas Menos mal que hay un doctor Porque me duele la muela Menos mal que estás acá Yo antes vivía en calle Moreluela ¿Te acordás? En Madrid Vimos en mi casa Y estaba ahí no No No, voy a rapear bien ¿Te acordás cuando estabas en mi casa Y te robaste todo lo que me dieron por mi muela? Te sigue a él, a él, a él, boludo Que te robó toda la comida Dale, dale Suena tu vida Rapeando Sentate Le pedí una banda de cosas Te ponía el llorar No, pero uno bueno, uno bueno Ahora está calentando estar ahí Me llamé dale No, 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 yo estoy manejando Uy, vida Eh, dale Dale, prim, vos tenés una regana entrada a rapearte Si, dale, boludo Tienes una regana a entrar a rapearte No, 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 no Te da las barras ganadoras Las barras ganadoras Como dice Doc Solo rapeo si tiene una foto De Val con su prim Pero el primo no se la banca Para tirar el free Vos te haces llamar el spring Pero vos no saltas autos O sea no sos speed Pero si sos el sponsor Sabes que pasa que El Lucra rapeaba antes a full El Lucra antes Tiraba free Yo me acuerdo Yo estaba una juntada con el improvisando En un corro hace años El tiraba free Yo tengo un poncho Y mi número favorito siempre es el 8 Y chupame el pinocho Che culiao El favorito es el 8 Menos 4 es un novato Parto el bocho Cada vez que lo arrima lo mato No imparto todo el flow Pero todo lo más Damos a comprar un bizcocho No sabes más No digo de puta Le hacemos un gol Pum pum Kiricocho 8 más 8 al culo Ey Esa es la legendaria Sacaste la carta Sacaste la carta Sacaste la carta Para, 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 para La Niki si le da en serio La rompe Con esta rima La tengo encima Uff Uff Porque se me pegó Tanto esta palabra Por encima No tengo ni idea Pero lo hago igual Esta rima me sale fenomenal Tu nena enamorada De mi rima Quieres conmigo tentado Se fue tentado A lo que tengo mi mano Quieres verme esta noche Mano a mano Uff Free Pero que la dimascarra No puede verlo Porque sabe que en realidad Bibi Ay En realidad Están volando Pero no tan alto Como Lee Estos guachos Hacen lo bueno Pero no son honestos One shot Yo le disparo Pelotudo Pero quieren pelear Conmigo Le meto un gancho Estamos con el look Siempre faceros del look Siempre decimos que Todos los temas En este caso El doctor Los pibes Lo escuchamos en loop Todos saben que en realidad Cuantas veces me dijeron Que lo mi era tabú Están buscando una herida Pero no pueden encontrarla Porque de actitud Vieja está con los pibes Pero que látima Que ninguno se decide No pueden acercarse Si ni ven O que ya estamos Los pibes Lo dije Dos veces Two chains Se hacen los pelos Blay Blay Lo ponemos a girar Somos la ley Me estoy quedando afónico Mongólico Gay Me estoy quedando afónico Mongólico Y gay Se regaló Ahí se guinda No 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 Si 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 La verdad es que Nikki la rompe fuerte Si 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 Un boludo pero a la gente yo siempre le mando un saludo a todos los que piensan que yo no hago Free es así me sale fácil nunca difícil sabe que en el free yo soy bastante malardo pero en realidad yo soy buenardo no importa lo que dicen con mi música yo sano cicatrices saben que dejo de tener los días grises porque ahora la verdad son más felices cuando me tomo un vodka y está la línea así porque soy de vodka y también no soy de talleres a mí no me sobran las mujeres porque solo amo a una y como es a ninguna yo soy fiel yo soy fiel lo llevo en la piel y lo llevo en la sangre yo soy fiel te juro que no te engañes yo soy fiel 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 yo soy fiel yo soy fiel por favor no me dejés 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 que soy fiel fiel a lo que hago en el ritmo entro a rapear de diferencia siempre es un abismo me llamaban estaba comiendo y yo rapeo igual sabes que la destreza la podemos demostrar estamos rompiendo la liga estamos en la cima estamos con la disciplina esta noche es la próxima también con el babito en la zona dale metete babito te doy la bola vos sos maradona no soy maradona soy de brune entro así de una oh he ruined la mentira no la acabo entro así soy un bardo de chiquito es disonántico es disonántico babi rayaba las paredes mi mamá me agarraba de los peles y ahora me hice re piola cuando lo hago le compro un motorola me dice rata comprame una y le digo agradece no seas así ieee jajaja jajaja jajajaja jajajajaja ajajaja jajajaja ¡Ooh! jajaja Jim Que bien dique Dijo el en su piel, tenia tatuado un dibujo en la torre Eiffel Se come el beat, el lead, eh No lo ves, uno, dos, tres No lo entres, eh Tenia en la torre Eiffel La torre Eiffel La torre Eiffel, yo tengo una debilidad Mi debilidad es el conjunto Del Paris Saint Germain Ey, del Paris Saint Germain Ey, del Paris Saint Germain Ey, del Paris Saint Germain Y todos así Parece un tema, pero, pero Random total, eh, random total La, ya me dio hasta... Sigue, sigue Música 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 ¡Cabra! ¡Gol!